Bueno, hola, buenas noches, Mariana, Catalina y Simón, y bueno, todos quienes nos verán. Bien, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del ciclo de conversatorios Desencuentros en el Fin del Mundo, que es un nuevo proyecto que surge al alero del Diplomado Literatura del Mundo, problemáticas actuales del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Y en este ciclo queremos convocar a diversas autoras, diversos autores jóvenes que conectan precisamente con estas problemáticas contemporáneas y que permiten abrir y acercar dichas miradas y escrituras actuales a un público más amplio. De ahí viene el nombre también de los desencuentros, puesto que lo que estamos haciendo ahora es evidentemente un encuentro que permite, por ejemplo, que dialoguemos entre Punta Arenas y Santiago, pero a la vez es un no-encuentro puramente virtual donde no podemos mirarnos directamente a la cara o tener algún tipo de contacto sensorial, ¿no es cierto?, en estos encuentros, en este fin de mundo pandémico, en este finisterrae llamado Chile. Hoy va a guiar la conversación el escritor y filósofo Simón López Trujillo, quien coordina junto conmigo el Diplomado que acabo de mencionar, y las dos escritoras que hemos invitado hoy, y a quienes agradecemos, por supuesto, desde ya su participación, son dos poetas jóvenes que han publicado hace muy poco sus libros, y que ya anuncian, pensamos, ¿no es cierto?, un proyecto poético interesante y ciertamente relevante que nos interesa compartir, pero que, además, ambas son egresadas de nuestro Diplomado. Las presento, pues. Hoy nos acompaña Mariana Camelio, desde Punta Arenas, que, entre otros proyectos y publicaciones en antologías, publicó en 2019 el libro Isla Riesco, por Hamster Libro, y Catalina Ríos, que también, dentro de varios proyectos, publicó este mismo año por provincianos editores caudal. Bueno, para cerrar esta introducción, para mí, leyendo estos libros, las autoras presentan dos miradas poéticas que se vuelcan sobre el territorio donde confluyen dos lugares sobre el mismo espacio, dos lugares, por así llamarlo, el geográfico y el interno. Una espacialidad que excita o transita entre el afuera geográfico y lo íntimo, el espacio del cuerpo o de la casa, el afuera, pero visto desde la ventana que enmarca la mirada. Dos escritoras que yo llamaría descentradas, tanto del centro urbano de la metrópoli, como del descentramiento del mismo sujeto o sujeta hablante en su escritura, y del espacio vivido o descrito. Bueno, de eso hay varias cosas más que vamos a conversar hoy, pero antes de ceder la palabra a Simón y a las autoras, me gustaría leer un poema de cada una que seleccioné solo a modo de presentación. De Isla Riesco, un poema sin título, que dice La isla aparece en el mapa como cicatriz de corteza terrestre que repite los árboles en el tronco. Sus raíces levantan la huella de los conejos. Un puñado de arena apaga un incendio, pero el fuego flota sobre el agua. Un petrel vuela arriba en círculos. Las olas arrastran cenizas a la costa. Algas amarillas se abren como bronquios. Los residuos vegetales se pegan a los dedos. Al sumergir las manos en el canal, se enrojecen. Algunos pájaros se esconden bajo las piedras. Un bosque de coigues blancos acostados espera que pase el fuego. Y de Caudal, otro poema sin nombre, sin título, que dice así Encuentras el sufrimiento como quien encuentra un juguete plástico en la tierra Transitas los límites Ni aferrarse ni no aferrarse al pinchazo de la ligustrina La luz de la mañana Haces llevadera tu propia muerte cada segundo que demora en caer el pelo sobre tu espalda Te hundes en las sombras que huyen a lugares más frondosos los pedazos de ti que se pegan al papel mural Encuentras el sufrimiento como quien encuentra una foto antigua con personas que no conoce Te piensas en el final Te pretendes otra en lo finito Ser ajena en la respiración entrecortada Al cosquilleo de un calambre en la pantorrilla Aceptar o resistirse Sacar la tierra Esperar que las raíces absorba lo suficiente Querer ahogarse con el agua de la manguera Precipitarse liquidad Encuentras el sufrimiento como quien encuentra una especie de geometría en los apegos Ser lo irreversible las marcas del tiempo acumuladas en cicatrices que pican y se hinchan Intentas romper los lazos que te unen a las cosas Gracias entonces Bienvenida Simón Tú puedes guiar la conversación Muchísimas gracias Matías por esa introducción Y vuelvo a darle las gracias a Mariana y a Catalina por acompañarnos Estamos muy contentos de tener la oportunidad de conversar con ustedes Voy a ir directamente a una primera pregunta que se vincula con algo que mencionó Matías Que es que si bien son dos poéticas con voces diferentes con voces muy particulares y muy bien construidas tanto en Isla Riesgo como en Cautal se construye una especie de travesía por territorios geográficos e íntimos donde tienen protagonismo la memoria y el paisaje Quería preguntarles básicamente cómo entienden ustedes esta relación entre viaje y escritura o entre territorio y escritura en términos del desarrollo de una voz y también en el desarrollo de estas propias obras Dejo abierta para cualquiera de ustedes dos que quiera responder primero ¿Puedo partir yo? Estoy pensando igual todavía Guau Qué buena pregunta Pucha la verdad la idea del viaje por lo menos en mi escritura y en Caudal nace como de que es algo que me gusta mucho hacer que es viajar entonces como que el llevar quedarme con ciertos pedazos de estos territorios con ciertas imágenes o con las bellezas o de momentos de ciertas situaciones y poder plasmarlas en poemas fue como la motivación principal de la escritura de Caudal luego cuando empezó como a notar que esto tenía como cierta relación con con esta interioridad y con con cosas como lo que decía adelante Matías como también el estar fuera de la metrópolis como el tomar el territorio desde no solamente como el tema del viaje sino que del territorio que uno habita como el habitar en el momento y el poetizar también a partir de eso de querer rescatar ciertas memorias y ciertas situaciones y lugares y me enredé un poquito lo siento no sé si la Mariana quiere agregar algo dale Mariana mientras puedo ir retomando algunas cosas a mí también me gusta mucho viajar pero en mi caso siento que el viaje es más o menos particular porque siento que lo que me propuse sin quererlo es algo que después me di cuenta que estaba haciendo con los poemas de Isla Riesco es una especie de reconstrucción de una historia familiar y esa reconstrucción de la historia familiar se hacía a través de una reconstrucción del territorio en este caso todos los poemas están más o menos sujetos se entran en el espacio de Isla Riesco que es una isla que está un poco más al norte de Punta Arenas y es un lugar en el que yo no habito también cotidianamente yo puedo ir en Punta Arenas pero Isla Riesco también era el espacio un poco de los relatos de mi abuela de mi bisabuela de la infancia de mi mamá entonces y era un espacio que yo he ido pero no tantas veces entonces en el fondo yo también era como una viajera a Isla Riesco solo que parte de los poemas reconstruyen no solo mis experiencias sino las experiencias contadas por otras mujeres de mi familia en el caso de mi abuela y mi bisabuela pero claro en ese sentido como que la reconstrucción de un relato familiar va paralelo a la reconstrucción de como el territorio de como armar un territorio y configurarlo en la memoria porque si bien Isla Riesco se puede parecer mucho a otros territorios de Magallanes de todas formas tiene sus propias particularidades y cosas que quizás no necesariamente son así tienen mucho que ver con sueños con recuerdos por ejemplo lo que me contaba mi mamá de Isla Riesco tiene mucho que ver con su infancia ahí y los relatos infantiles siempre están como permeados de ciertas fantasías de exageraciones de cosas incomprensibles entonces siento que cuando los poemas se proponen hablar del territorio tienen también todas esas todas esas cosas como esas inconclusiones que tienen también los relatos infantiles y cuando uno recibe memorias de otras partes eso me parece muy interesante porque en ambos en ambos textos hay un trabajo de una memoria que se pone en construcción hay como un mismo terreno de la memoria que se va hilando deshilachando como que hay un trabajo muy interesante con eso quería preguntar también como cómo fue el proceso de construcción de estos textos en términos de que claro hay un trabajo real de viajar de pasar si es que iban llevando diarios de viaje y que luego iban convirtiendo en poemas si es que esto partió como crónica que luego fueron transformando en poemas o siempre fueron poemas y se fueron editando cómo fue un poco el origen de los libros en cada caso puedo retomar un poquito también a partir de eso como lo anterior los textos plecaudal nacen como la idea de llevar un diario de viaje como no al principio de mi escritura no fui muy ligada como a lo narrativo entonces nunca nace como poesía de por sí como para llevar un diario de viaje registro de los lugares y también de las cosas que iba escribiendo al momento de esos viajes hay textos que rememoran viajes que hice no sé desde los 12 hasta los 25 años por así decirlo entonces como que en todo ese momento yo siempre estuve escribiendo y cuando me di cuenta que había cierta como temática que estos lugares y que este recorrido y tenían como lugares en común nace ya más la idea de armar estos textos como un diario de viaje propiamente tal eso más o menos si en mi caso en el fondo nunca hubo como un viaje oficial a Isla Riesco a partir del cual escribiera los textos yo creo que lo que me pasó es que creo que me propuse escribir otro tipo de poemas y de repente como que las imágenes de Isla Riesco se empezaron como a mezclar también me pasa que yo tengo el mismo nombre de mi abuela y ese es el nombre como de la estancia donde estaba la familia entonces como que al principio partí por ahí como que estaba muy opcionada con la idea del nombre de llamarse Olvido y etcétera y me pasó un poco como el ejercicio contrario como que fue como si como que si el lugar estuviera como viajando como hacia mí un poco suena medio absurdo pero me pasaba que de repente quería escribir otros textos por ejemplo en el libro hay algunos textos que son traducciones y estaba haciendo las traducciones y de repente se me colaba el imaginario Isla Riesco y como que entonces transformaba la traducción en otra cosa en el fondo como que no podía cuando estaba escribiendo no me podía librar de esas imágenes entonces en el fondo claro también los poemas se anclan en ciertos recuerdos en ciertas memorias de algún viaje que hice alguna vez cuando era muy pequeña o también más de grande pero no no es un solo viaje en particular sino que es como un imaginario que se me empieza a colar entre medio como de ejercicios de escritura incluso hay poemas que tienen como no sé un espacio como de cinco años más o menos entonces algunos que son muy antiguos pero que igual tienen imágenes en común con los que después cuando estaba tratando de traducir algo o tenía que hacer una reescritura de un poema de Mistral por ejemplo en el fondo como que todo se iba como englobando en un mismo con un mismo sistema que era el de Isla Riesco leyendo los poemas bueno sobre todo con los comentarios que están haciendo ahora voy a parafrasear una novela que yo estudio mucho y que algún personaje se pregunta esto es en Brasil Sao Pablo mirando por la ventana Sao Pablo está allá afuera o está acá adentro acá adentro el personaje y es un poco una pregunta que yo me hacía al leer los textos ese lugar bueno Isla Riesco o los viajes de Catalina están allá afuera o están acá adentro un paisaje vivido o recordado visto o soñado qué sé yo no es una pregunta es un comentario solamente si lo quieren redondear pueden hacerlo pero pero es un poco la excitación la duda o el tránsito que yo planteaba también al principio y que un poco me confirman lo mismo que están diciendo son viajes pero también son viajes hacia adentro como el poema de Vallejo que dice este piano viaja para adentro eso de hecho en ese mismo sentido es curioso porque estamos hablando de desplazamiento y territorio todo en un contexto absolutamente virtual y tratando empezando a pensar que vamos a salir pronto de este largo encierro que estamos atravesando cómo les afectó un poco si es que nos pueden contar un poco el proceso de la pandemia como en términos de esto mismo el proceso de escritura porque como nos mencionan tanto en estos proyectos pero me imagino que ustedes están escribiendo todo el tiempo como están siempre Mariana contaba que trabaja con hartas con traducciones con diferentes texturas y Catalina nos decía que son de hecho trabaja con recuerdos y con apuntes de viajes desde los desde los 12 años en adelante como que siempre están utilizando materiales de la propia experiencia para la escritura y cómo afectó o cómo creen que va a afectar este periodo de estos dos años casi de encierro y tener que este viaje como interno que aparece en el viaje de Vallejo como aparece obligado cómo les ha hecho reflexionar o replantearse el lugar de la escritura los procesos de escritura etcétera no sé Catalina se nos puede contar algo de eso me pasó un poquito con la pandemia y la escritura que los lugares que podía frecuentar básicamente era como lo que estaba cerca de mi casa ir a comprar a la feria volver a estos territorios de acá en la periferia de Santiago entonces con la escritura me pasó que empecé a intentar reconectar también con con esta con este este lugarcito que habito desde muy chica entonces comencé a escribir crónicas sobre sobre Renca y fue súper especial porque me empecé como a a mirar más hacia adentro y esto bueno desde incluso del momento del estallido social que que a mirar como el territorio a mirar las organizaciones desde el territorio mismo con una vida como lo cotidiano más que que los traslados de repente que pasé años moviéndome casi las mitades de Santiago para ir a estudiar entonces volver a mirar el lugar en el que uno vive y como ver florecer también la escritura desde ahí fue súper bonito como el darle esa vuelta a a lo que uno tiene más cerca y que que es lo cotidiano y los lugares donde se va moviendo en el día a día entonces aparte de ser como una mirada más interna con mi escritura y de comenzar a editar también a trabajar con las escrituras de otros pude centrar un poco mi trabajo en 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 este territorio ahora y ya no como pensándolo quizás como viendo en total que era un espíritu un poco más interno un poco más viajero como de querer escapar de querer salir como el voltear la mirada hacia donde uno pertenece y donde uno donde me crié donde nací entonces fue bien bonito yo creo que me pasó como casi de lo opuesto a la cata o sea yo también con la pandemia volví a vivir en Punta Arenas no vivía acá hace mucho tiempo pero me pasó que me estaba escribiendo como que hice un ejercicio contrario si Isla Riesco era o los poemas de Isla Riesco eran indagar mucho en el espacio como más doméstico como una historia más familiar y era bueno y espacios que se ligaban también a mi familia ahora que estaba con la familia mucho más encima y en un lugar mucho más encerrado sentí que como que necesitaba buscar como en otros lugares o ya no podía seguir escribiendo eso como que empecé a buscar en otros lugares y buscar otros registros y en eso no sé empecé a leer como crónicas de viaje a la Antártica como el viaje de Scott como a principios del siglo XX el viaje de Chacleton y me pasó que empecé como a escribir a partir de esas crónicas de esos diarios de viaje y estaba medio espantada porque los poemas que me salían poemas que hablaban de los hombres y el descubrimiento y los hombres van en el barco y no sé y como la bandera y el patriotismo y me daba mucha risa lo encontraba como medio absurdo y a la par de eso también como empecé a escribir otro conjunto de textos que eran más como en clave medio de carta amorosa como que fue la forma de como contrarrestar eso pero todo también o sea bueno siempre hay como un anclaje a la experiencia personal pero sentía que esa voz que estaba en esos poemas estaba mucho más lejos de mí que la voz que estaba en Isla Risco entonces en el fondo el ejercicio fue como el contrario al de la cata para ver de como salir de alguna forma de este espacio en el que estaba en el que estaba como obligada a habitar y no porque no me guste o porque no lo haya disfrutado sino que también pienso que puede haber sido también casualidad con que ya había terminado Isla Risco quizás estaba buscando otro registro también pero bueno quizás coincidieron ambas cosas me parece muy interesante ambas experiencias que se generan experiencias en los extremos distintos pero que posiblemente en intensidad parecidas me llamó la atención algo que mencionaba Catalina al pasar quería tratar de ahondar un poco en ello que es que tú desde el 2020 colaboras con Invertido Ediciones que es un proyecto dedicado específicamente a visibilizar la literatura de autores y de temática LGBTIQ+, donde han publicado entre otros textos de Augusto Dalmar Enrique Gómez Carrillo y Oscar Wilde te quería preguntar cómo ha sido la experiencia de participar en ese proceso en términos de cómo ha sido pensar este proyecto las proyecciones que tienen cómo ha sido este esfuerzo de levantar estas cosas que claro han sido súper invisibilizadas no solo en la literatura chilena sino en la literatura universal y de diferentes otras partes del mundo también y cómo ha sido también en términos de trabajar con la escritura de otros en términos de ese proceso ha sido bien intenso en mucho sentido ya son varios años con el proyecto entonces nació como una idea que yo la vi muy chiquita y fue creciendo de una manera como casi incontrolable y llegó a muy buen puerto ya no estoy colaborando como directamente con ellas pero sí fue desde el principio muy partir de cero entonces aprender un montón de cosas y leer mucho fue leer mucho y darnos cuenta que que sí habían autores y autoras entonces que solo faltaba como escarbar un poquito consultar buscar opiniones buscar escarbar básicamente entonces creo que eso ha sido como lo más bonito del proyecto como el ir descubriendo nosotros mismos muchos autores y autoras darnos cuenta también de cómo hayan sido tratados como ciertos temas referentes a la comunidad en la literatura comparar también cómo están siendo tratados ahora cuál es el nivel de visibilidad que hay actualmente y nada o sea puedo adelantar un poquito de que este año se vienen como unas publicaciones de unos textos de Star que se llama el libro se va a llamar Star que son los textos de Stonewall de unas activistas trans y prontamente también una novela chilena que se publicó en los 90 que es la relación entre un carabinero y un chico de la perifenia norte de Santiago que es bien interesante y que llegamos a ella porque recomendaciones y lecturas en común con otra gente entonces es una novela que retrata también muy bien la periferia santiaguina en los 90 con un registro súper interesante como en nivel de lenguaje y nada o sea se vienen cositas otras cosas también con la editorial por lo menos son los proyectos en los que estoy yo aún y nada genial que se estén dando estos espacios como para la comunidad también en la literatura y pues me parece súper necesario y valioso el trabajo que están haciendo y específicamente también por eso porque me imagino que abre cosas que no conocían de antes van conociendo voces gente que se les acerca y abre nuevas rutas y nuevos textos y publicaciones y también es como no sé da como una súper buena señal para gente que no ha tenido la oportunidad de mostrar sus textos y que está escribiendo como saber que va a haber y siempre ha habido debería haber un espacio para ello en la literatura chilena claro no sé si puedo acotar una cosita más o sea me tocó estar en las primeras ferias presenciales de este año con el stand de la editorial y era o sea yo trabajo vendiendo libros desde hace mucho tiempo y siempre la interacción con la persona que va a comprar un libro es súper interesante y súper importante al momento de que ella o él vaya a adquirir el libro como el convencerlo entonces cuando se acercaban al stand y venían nuestras banderitas y venían los colores y el arcoíri y todo era como que hoy hay libros tan antiguos sobre esto como y este autor no lo conocía o no sé presentar a Augusto Dalmar y que la gente supiera que era chileno y que escribía tal 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 cosa era esa interacción con el futuro del lector fue súper es súper interesante y bacán que pasen en términos de representación sobre todo como generaciones más pequeñas que sepan que hay que existen figuras en la literatura que son parte de la comunidad Encontro bacán eso también porque siento que bueno lo que hace por ejemplo invertir ediciones es como abrir otras como posibles rutas de lectura también sobre todo cuando uno se da cuenta de que ah bueno claro está Augusto Delmar como que hay cosas que están hace mucho tratando estas temáticas que nos podrían parecer como muy nuevas o como no sé como que están ahora y que es muy absurdo pero eso entonces encuentro que el trabajo es muy valioso en ese sentido como abrir como nuevas o sea aparte de todo lo que dijo la cata de la visibilidad pero también como abrir nuevas rutas de lectura que resignifican todo lo que estaba sucediendo alrededor también de esos textos y como podemos leer ahora lo que se produce como en la actualidad de hecho también quería complementar un poco esto profundizando también en un trabajo que ha hecho Mariana tú Mariana hace tiempo trabajas como coordinadora del archivo Ronald Kay que fue un destacado poeta teórico y artista visual chileno y curiosamente a mí ciertos aspectos de El Arriesgo me recuerdan un poco a la obra de Kay en particular el trabajo con la visualidad y con el montaje yo siento que este uso de diferentes registros textualidades y el uso también del trabajo de esta descripción fotográfica de repente que hay y como quería preguntarte si nos podía contar un poco de ese trabajo cómo ha sido esto de trabajar con este archivo qué proyectos vienen también ahí y de qué forma si es que sientes que ha dialogado de algún modo tu obra con la de Kay o o sea influido en alguna forma tu forma de escribir o tu forma de leer bueno para contarles un poco del proyecto nace justo después de que de que se muere Ronald el 2017 al año siguiente postulamos un fondar para crear un archivo porque Ronald tenía una serie de cuadernos en particular los que bueno son todos muy hermosos porque él tenía también como una relación con la diagramación pero en particular los más interesantes son los que comprenden entre los entre el 72 y el 80 que es el periodo de Ronald estuvo estudiando en Alemania vuelve y trabaja en el estudio de departamento perdón en el departamento de estudios humanísticos de la facultad de ingeniería de la universidad de Chile y la particularidad de ese departamento es que como era parte de la escuela de ingeniería no lo desmantelan inmediatamente cuando comienza la dictadura entonces era un espacio donde podía hacer clases en Icarparra donde estaba Enrique Lin también haciendo clases donde están como estudiantes Pácerla Libra Nández Eugenia Brito Catalina Parra entonces se genera una especie de como ambiente muy cerrado de resistencia y se genera una forma nueva a mi parecer de producir conocimiento porque se liga mucho el conocimiento teórico con lo práctico y también con lo práctico colectivo entonces un poco la teoría del archivo es que por ejemplo movimientos del CADA nacen gracias a este ambiente que se genera en ese momento entonces el archivo trabajamos sistematizando todos esos documentos los catalogamos los ordenamos y ahora estamos en un proceso de digitalizarlos y la idea es que todo eso se suba a una página web de libre acceso entonces que todo el mundo pueda acceder a los materiales y bueno una de las grandes dificultades que hemos tenido es que como los cuadernos tienen un tema con la diagramación con el espacio en la página nos conseguimos un escáner como aéreo que entonces en el fondo vamos pasando la página como si fuera un stop motion porque están llenos de papelitos entonces en el fondo queda es un trabajo muy muy minucioso quizás absurdamente minucioso pero yo creo que vale la pena bueno y en eso en eso estamos en ese proceso de digitalizar que ha sido bueno con la pandemia ha ido más lento pero ahí va y sobre la relación de eso con mi escritura me pasa que claro creo que cuando trabajaba con Rona al principio ha sido un trabajo muy de secretario en el fondo yo le ayudaba a ordenar sus archivos en el computador porque tenía muchos discos duros muchos archivos repetidos y después de eso empezó como a involucrar más en procesos de edición y lo que más me llamaba la atención es que Ronald leía por ejemplo una página de diario como si estuviera leyendo una obra literaria y había mucho que analizar ahí entonces quizás de ahí me surgió como la la inquietud por incluir otros materiales en la escritura y eso sí creo que está en Isla Riesco hay varios textos no sé que son los que están como en cursiva que esto me he dado cuenta de que yo nunca los leo cuando estoy en lecturas porque lo siento muy como que no son míos y es porque son como apropiaciones de textos de estudios antropológicos de estudios botánicos textos sobre animales y en el fondo me interesaba mucho la verdad de imitar ese registro como de la información que de repente es un registro muy preciso pero que en esa hiper precisión también pierde mucho significado para un lector que no está tan tan especializado y también pierde significado cuando se saca de contexto y en esa pérdida también permite que pueda adquirir otros sentidos por eso yo creo que eso eso puede ser como la gran herencia de Ronald aunque él lo hace de manera muy distinta en variaciones ornamentales pero es algo así como en el fondo leer otros materiales otras texturas como si fueran textos literarios de hecho eso me da como el paso algo que quiero que podemos exponer o conversar sobre eso como para ir cerrando un poco ya hemos hablado de hartos temas edición escritura la pandemia un montón de cosas que es un poco como una de las cosas muy interesantes que pasaron desde la revuelta popular de octubre del 2019 fue esto curioso que este lienzo enorme que apareció pegado frente a la biblioteca afuera de la biblioteca nacional que decía la poesía está en la calle me resonaba mucho respecto a lo que decía esto como que a veces la poesía aparecía no solo en los textos canónicos sino incluso en pancartas en cosas textos que son informativos a veces y hubo todo un proceso de democratización quizás o de poner en cuestión quien tiene acceso a la poesía aparecían pancartas de Ponce 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 les quería preguntar es una pregunta un poco compleja no hay que dar una respuesta total sino pero qué cosas les pasen a ustedes pensando en ese tema que es un poco cómo ven hoy día a raíz de lo que hemos vivido en octubre en adelante luego el momento pandémico el momento constituyente actual cómo ven un poco la relación entre poesía y política hoy día como esta tan compleja relación cómo la ven hoy día qué creen cómo cambiar la forma en que leemos en que escribimos etcétera si pudieran comentarnos un poquito eso para ir cerrando podemos dar unos minutos para pensar yo más que como en la poesía misma la reflexión que he estado haciendo es como en la literatura en general como en la literatura y política pero más como desde el fomento y el acceso a la lectura y en cómo esto podría mejorarse en el sentido de 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 que esto no sé por ejemplo trabajo yo trabajo en librería hasta hace unos años ahora bueno con Cerro Letra y con la librería popular de Recoleta esto ha cambiado un poquito pero por lo menos en Santiago todas las librerías están en el centro o en Providencia o en Las Condes entonces el acceso a la lectura en Santiago es está completamente acumulado en un punto que pueden ser incluso las mismas comunas que donde bueno ya hemos visto todos estos mapitas que se hacen entonces encuentro que es súper importante y que debiera considerarse mucho y cuestionarnos también nosotros como como autores y como parte de la cadena del libro es el tema de no sé si llamar democratización de la lectura pero pero sí el hacer el tener más acceso el pensar en en las bibliotecas en sistemas de en editoriales quizás que tengan un enfoque más comunitario y y no tan tan de mercado en el sentido de que de que el acceso deje de ser también para algunos poquitos y y pueda llevarse la lectura y así mismo la literatura y las ganas y la la escritura misma a otros espacios en ese sentido me pongo a pensar también en lo importante que es la difusión de 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 la escritura y del ejercicio artístico en general eh a los lugares a los que no llega o sea recargado adelante de Santiago porque bueno el lugar donde donde estoy ahora eh pero pienso también en 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 descentralizar también eh desde desde Santiago mismo como por ejemplo no sé el mismo el tema de de las editoriales de eh la cantidad de autores también que hay como acumulados todo y la visibilidad que se da mucho también a Santiago centralizar y democratizar me cuesta decirlo eh no solo la lectura sino que bueno el ejercicio poético la escritura eh poder llevarlo a otros lados y y que sea un acceso más igualitario o sea eh lo pienso también desde desde Renca desde la administración actual por ejemplo hace un par de años solamente se abrió la biblioteca acá en Renca antes estuvo cerrada con la administración anterior eh de la UDI eh y es solamente una biblioteca chiquitita eh para la cantidad de gente que vive acá entonces eh donde está acumulándose la cultura donde está eh en qué sector empezar a cuestionarnos eso también y eh porque claro esta relación entre poesía y y política eh viene a abrir hartas hartas posibilidades a la mente y a las formas de pensar eh entonces la importancia de de tener el acceso sí también coincido mucho con con la cata con eso con la importancia de eh del acceso eh yo trabajo en colegio soy profe entonces eh pensaba que claro lo que se logra cuando uno claro facilita el acceso o acercas eh la lectura eh es que en el fondo no se ve como algo ajeno estaba pensando lo que decías tú Simón como eh que las marchas empezaron a aparecer eh citas a la Andrea de Chile Ervina Nández o algunas de Estela Díaz Barín eh como qué importante eh que en el fondo de que la poesía empiece como no sé si a tener como espacio en la calle pero que se vuelva algo que que alguna forma puede dar sentido a la experiencia cotidiana que nos puede ayudar a a comprender lo que nos está pasando nos puede ayudar a pensar los problemas actuales y creo que eh ese ejercicio de que en el fondo nos puede abrir muchos horizontes muchas como rutas de pensamiento se logran solo con lo que dice con lo que dice la cata solo si hay como una democratización de de la lectura y un acercamiento o sea que o sea pienso como eh lo maravilloso que es cuando yo siento que los eh mis estudiantes o los chicos que trabajo eh se dan cuenta que la poesía no tiene por qué ser solo siglo de oro que no tiene que traer solo sobre amor que no tiene que necesariamente rimar eh que cualquiera puede escribir poesía y que en el fondo no es una forma cerrada sino que es algo mucho más amplio que puede abarcar entonces una cantidad muy enorme de sentires y de experiencias eh y eso yo creo que ese es quizás el gran desafío cuando uno no se está como metido un poco en el circuito del libro como hacer que entonces los textos no circulen siempre en los mismos lugares lleguen a otros espacios y en el fondo permitan eso que que puedan como formar parte de la realidad también nos ayudan al sentido de lo que estamos viviendo de hecho bueno es un poco lo que nosotros estamos tratando de replicar en este humilde ejercicio que es también conversar en profundidad con calma poder escucharlas hablar sobre un montón de temas porque son los suyos son textos que no solo son tan muy bien escritos son voces muy interesantes que tienen partes preciosas emocionan un montón sino que dan a pensar también y es muy interesante ver también como ustedes están pensando sus propias obras y sus propios proyectos y también sobre estos momentos tan interesantes y tan álgicos que estamos viviendo y para cerrar en ese mismo sentido queremos pedirles si podrían compartirnos cada una una pequeña lectura de cada uno de sus libros para cerrar Mariana no sé si tú quieres comenzar ya leo como uno dos lo que tú quieras playa buque quemado como una San Gregorio atrapar un pez gigantesco sostenerlo encostado del bote mi anzuelo en la comisura de sus labios mis ojos en el negro de sus entrañas el pez no pelea cuelgan tiras de su piel están marcadas de crustáceos pienso en su carne sus huesos pequeños recuerdo que alguna vez vi muchos peces cubiertos de aluminio pilas de ellos sobre piedras en la playa otros colgaban de una cuerda cortina de reinetas verticales cada una con su sombra formas alargadas sobre la cara aletas negras me marcaron la frente mi piel no es como el agua ni como el pez mi oxígeno terrible en sus branquias el mecanismo de su mandíbula falla veo que de su boca penden otros hilos cinco anzuelos incrustados en el labio alrededor del metal la piel cicatriza mi mano se confunde con otras manos dejo que el pez se vaya la descripción rigurosa de un cuerpo comienza por los dedos debí caminar entre los árboles con los ojos en las manos esta es la ceguera dijiste y los ojos te lo llevaste a lo más bajo de la nuca detrás de ti la cordillera su escarcha quebrada su luz en tus pómulos me miraste inmóvil manchas verdes descendieron por tu cuello la descripción de un cuerpo incluye cada una de sus vértebras hermana dijiste toma mis hombros que son dos peces que flotan pose mis dedos en tu espalda con telas quemaduras tajos de carbón y perforaciones brillaban en tu costado el residuo mineral se esparce tu cuerpo entero es pupila sin párpados apoyo las rodillas tus pies también los surcos están llenos de tierra tus dedos se estiran con el brazo medimos la distancia justa entre tu mano y mi garganta toma también la sed dijiste voy a leer un par de textos la mañana recibe al oleaje la sombra de una bandada de tórtolas acaricia la arena rompemos el cerrojo de una casita que apenas nos protege del frío nos lavamos los dientes en la orilla pasan chanchos por la calle principal de Michael Pue la humedad lo llena todo nos adentramos en el bosque a reconocer los nombres de los árboles fin de semana la neblina me cubre los hombros esmanto y camuflaje la respiración de alguien que duerme allá atrás en la pieza la angustia se ciña el pecho en la arena mojada bandadas de pájaros buscan pulguitas de mar interrumpir el enredo de sábanas embarañadas como la humedad a la madera de una cruz que se asoma entre las dunas de Chépica hay penas como deslizamientos lánguidos tras apagar la lámpara del velador cariño resguardado en la espuma de las rocas pequeños gestos cruzan el océano anclan en pueblos costeros cuyos nombres preferiría olvidar se puede aplaudir aquí en nuestras pantallas muchísimas gracias son dos obras realmente hermosas que personalmente no me aburro de recomendar Isla Riesco publicado por Hamster Libros de Mariana Camelio Besani y Caudal publicado por Provincianos Editores de Catalina Ríos dos tremendos poemarios tenemos la fortuna de haber podido conversar hoy día con ustedes en profundidad le agradecemos muchísimo como coordinación de este diplomado y Matías no sé si quieres agregar algo para cerrar solo los agradecimientos también por la participación por la disposición por particularmente las reflexiones que compartieron con nosotros y por supuesto las lecturas yo también tenía seleccionado alguno de esos poemas y dicho entre paréntesis el poema que leí de Mariana era de los que estaban en cursiva así que yo sí le di voz a tu poema muchas gracias y bueno espero que nos encontremos alguna vez más y también en estos encuentros que se difunda y que siga creciendo muchas gracias por participar además en esta primera sesión la sesión piloto ¿sí? gracias por la invitación la confianza para la primera sí gracias por la invitación chao cuídense muchas gracias a todos y todas que nos están escuchando también chao nos vemos gracias 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 por ver el video.